2, 1, a por el planchazo, arriba y alto Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal Hoy vais a acompañarme durante todo mi día porque hoy tengo un día muy guapo por delante De primeras estamos subiendo al río, vamos a hacer algún salto al agua en invierno Como sabéis, desde 2017 tenemos como tradición hacer un salto al agua en invierno Este año lo hemos hecho un pelín más tarde de lo normal, de principio lo hacemos a principios de enero Esta vez estamos a finales de enero, pero lo importante es que seguimos en pleno invierno, que es lo que cuenta Ahora se vienen unos amigos muy locos, vamos a hacer algún salto, algún planchazo obviamente Y luego nos iremos a Valencia, a un gimnasio olímpico que vamos todos los viernes Muchos me querían ir saltando que hacía tiempo que no subía nada por el canal de eso Así que hoy aprovechando que voy al gimnasio lo grabaré y veréis un poco mi progreso Ya estamos llegando chavales, vamos a ver cómo está el río porque la semana pasada hubieron lluvias torrenciales Directamente el río estaba completamente inundado Ya estamos viendo los primeros destrozos El antiguo puente está completamente destrozado, ahora ya no podemos pasar sin mojarnos Vamos arriba a la zona de saltar y vamos a ver cómo está esa zona A la verga chavales, o sea, mirad esto Hay un poétito, o sea, es un árbol, directamente es un árbol Y nos impide salir Y mirad las cascadas como van chavales El río está hecho una locura, pero igualmente si no hay nada en el fondo saltaremos que estará muy guapo Ahora, falta media horita para que vengan los demás Estamos por aquí con Jesús Que vamos a comer un poquito Y en cuanto los demás vengan, pues le damos a los saltos Bueno chavales, ya hemos comido, creo que he comido hasta demasiado Espero que no me dé un corte de digestión luego Pero antes, mientras vienen, quería enseñaros un poetito que me compré la semana pasada Mirad chavales, DJ Mavic Me compré el nuevo dron, el Mavic Mini Y ahora, mientras los demás vienen, pues vamos a probarlo Vamos a sacar unas tomas aéreas Y vamos a ver cómo se ve el río desde arriba Hoy, o morimos, o estrello el dron O ambas, pero bueno, vamos a sacar unas tomas aéreas Y a ver cómo se ve esto Vale, mira cómo está faltando el chaval Perfecto, no lo he roto Primero en llegar Tienes que ver una cosa ahí abajo, eh Mira lo que hay No, me vamos a botar ahí Si está limpio te ve faltando o qué Juanito primero Juanito primero Chavales, se acaban de llegar Juan y Hugo Están con las motos y les hemos mandado el dron A ver cómo reaccionan Mira, son esos de ahí Esos de ahí son ellos No se enteran, eh No lo han visto, eh Mira, mira, ya lo han visto, ya lo han visto ¿Qué pasa? Sí Había hecho un calvo al dron Y te has ido ¿Sabes qué ha dicho el Víctor? Sí Que saltas tú primero por llegar tarde No 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 A ver si superamos los 5.000 likes Y cada invierno seguiremos con esta tradición Pues sí ¿Os vamos a ir el primero? Yeah En la primera impresión te cagas, pero luego ya Bien Bueno, el agua se está bien, pero dentro, es horrible No, no, no Toma Toma No 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 El agua fría Ahora se está bien Me he puesto el neopreno porque esto significa que voy a hacer un doble Voy a hacer doble mortal desde aquí Yo creo que me pego planchazo Voy a hacer doble sizes, que es doble mortal de lado Es muy bajito, yo no veo viable que salga bien ¡Sí! ¡Plantilla! ¡Oh! 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 Estoy muerto de frío ya A ver, hemos visto la toma Yo creo que imposible que me entre Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez Es que no sé otra tío, pero yo estoy temblando a fondo Ya no tengo fuerza, o sea, va a salir peor creo yo ¡Hombre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A por el planchazo! ¡No! ¡Vamos! ¡A por el planchazo! ¡A por el planchazo! . . . . . . . . . ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¡Oh, hostia! ¡Aquí sí, chaval! Solo por esto y desastre, dejaros ahí un buen like y suscribiros al canal para no perderos ninguna aventura, que ya no puedo ni hablar, que he puesto a mover la mandíbula. Bueno, chavales, yo ya estoy muerto de frío, me he reventado los labios morados, ellos aún tienen ganas de saltar, van a subirse ahí enfrente y voy a aprovechar y les voy a grabar con el dron. Bueno, chavales, estas últimas tomas con el dron han sido espectaculares, me encanta volarlo, ya iré cogiéndole más el truquillo para sacar tomones para los vídeos, pero bueno, dejamos por aquí los saltos al agua, ya estamos congeladísimos, espero que os haya gustado. Hemos saltado poco porque siempre estamos súper motivados, pero luego el frío enseguida ya nos loquea. Ahora, una duchita para quitarnos este olor a pescado y nos vamos al gimnasio léptico. Algunos centímetros más tarde. Y es, chavales, ya estamos luchados, bien acicalados, tenemos ahí el gym. Solemos venir cada viernes, desde hace tres viernes más o menos, y es que cada vez que venimos estamos súper emocionados y súper ilusionados como niños pequeños. Voy a enseñaros el nivel que tengo actualmente, que muchos me lo preguntabais, y también vamos a estar probando nuevos trucos y algún repillo. Que como vais a ver se nos da mucho mejor el suelo que el agua. Bienvenidos al paraíso, chavales. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estaba aquí entrenando y me he encontrado con seguidores. Vale chavales, el primero recirio de la tarde se nos ha ocurrido ir apilando colchonetas como esa y ver qué altura podemos saltarnos o sea primero nos saltamos mira quién tenemos Por ahí, tú ¿Qué pasa, Frito? Dale, dale ¡Ya está! Pues lo que os decía, vamos a ver qué altura máxima podemos saltarnos a mortal ¡Buena! Segundo nivel, ponemos la roja encima del azul ¡Bien! ¡Otra, otra! ¡Oh! Antes mejor Ahora le hemos puesto esta colchoneta de aquí, que es súper fina Pero creo que esto ya no me lo salto ¡Hola, hola, hola! Se la ha hecho, ¿eh? He tocado, pero esto ya es mi línea, te diría yo ¡Uh! El mono de Javi me ha dejado flipando Y dice, voy a practicar flip-flag Lo he hecho y a la primera ya saca el bug ¿Esto qué es, loco? ¡Juan! Nuevo reto Plancha bug desde ahí ¡Wow! Voy a hacer un intento, a ver qué tal Me he visto la prueba muy bien Así que voy a darle de una Y espero no derrucarme ¡Te has abierto, loco! Vale, ya está, le he perdido el miedo Ahora sí Ahora sí Más o menos Lo siento, chavales Me he cagado Pero le voy a dar desde esta altura Que de ahí 100% me entra Tranquilo, que yo también te sigo, Juaza He metido la cabeza como un avestruz ¡Oh! ¡Qué buena! Aquí sí ¡Buenas! Javi, ¿tú puedes? La de la suerte, la de la suerte ¡Pleno, eh! ¡Pleno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡No! ¡Han quedado! ¡Han quedado! ¡Javi, tío! ¡Mira esto, mira esto! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es eso, loco? Si haces pleno, con eso me rayo ¡Eh! ¡Se va, se va! ¡Hala! ¡Eh, va tú! Va a pleno, va a pleno Eh, pero has tirado unos cuantos, eh Me ha hecho un ollie, eh Bueno, chavales, hasta aquí el día de hoy Ya estamos ultra cansados Saltos al agua, saltos en un gimnasio Ahora bolos Nos vamos a dormir Que ya estamos Que no podemos más Espero que os haya encantado este vídeo Si no, si, dejad un like Suscribiros al canal si no lo estáis Compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!